... Pues esta exposición, bueno, la empezamos a montar porque tomamos en la campaña Snuggle el tema de la tortura como tema principal y vimos que teníamos una oportunidad para tratar el tema desde otra óptica, no tan desde lo judicial o desde lo psicológico, sino, bueno, un poco más desde la creatividad, desde, no sé, desde lo cultural, un poco más. Entonces vimos también que al hablar de tortura y al crear sobre la tortura, muchas veces tendemos a crear galerías de horrores o galerías de los horrores y nosotros queríamos trascender un poco esa idea e intentar abarcar un poco lo que es la tortura, pero en su conjunto. Entonces tomamos una cita de Eva Forest que dice que sí que la bolsa, la bañera, los electrodos, que sí, que tienen su importancia porque son en torno a lo cual gira todo lo demás, pero que hay un de más que es verdaderamente lo importante, que es ese de más que está diseñado para acabar con la persona. Y pues hemos tomado nosotros esa idea de ese de más y hemos intentado trabajar como punto de partida de un proceso creativo. Nos hemos juntado seis amigos que hemos tenido relación con la tortura de diferentes maneras y que teníamos relación también con la cultura, con la creación, pues desde las artes hasta la literatura, hasta... Entonces, bueno, vimos que era un grupo en el que podíamos trabajar cómodos y nos juntamos. Y eso, estamos Beña Tazcona, Ander Pérez, Inder Bati, Joana Hernández, Oyer Zúñiga y yo, Iker Moreno. La exposición la hemos abierto hoy, día 8 de febrero, y estará hasta el 26, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, en Catacrac. ¡Suscríbete al canal!